¡Eso! ¡Eso! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Eso! 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 ¡Muévete! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Por ahí para todos ustedes Vamos a seguir con más música Un pedacito de mañanitas Para Para Juan que está cumpliendo años La introducción compadre Ahí como dice el doble Para todos los que están cumpliendo años ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hazle pues para todos los cumpleañeros ¡Felicidades! Vamos a continuar, vamos a seguir con más música Con más temas por ahí para todos ustedes Para toda la gente bonita Que nos acompaña de diferentes lugares Vamos a enviar un tema, un corridazo por ahí De las grabaciones compadre Para ustedes, para toda la gente bonita Se llama Mi Último Deseo Para ustedes, tema ranchero Un corrido, dice más o menos así compadre ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.